Uno de los productos más populares que deriva de la caña de azúcar es el aguardiente de caña, una bebida alcohólica muy consumida y que seguro has probado alguna vez en tu vida. Son 22 reglas de alcohol, 20. En el municipio de Cozautlán, Veracruz, se trabaja la caña de azúcar, ya sea para preparar pironcillo o para destilar aguardiente. De hecho, algo curioso es que aguardiente es el nombre genérico que se le da a muchos estilados. De acuerdo a la materia prima con la que se prepare, el producto final será uno u otro. De los fermentados de algunos cereales se puede obtener whisky, del agave azul se obtiene el tequila y en esencia el fermentado de caña de azúcar produce el ron, así que técnicamente lo que se prepara en este momento es ron. ¡Suscríbete al canal! La familia de Don Marco se dedica desde hace muchos años a la destilación de este licor, preocupándose más por la calidad final que por la cantidad de litros producidos. Esto es tradicional, esto viene de generación en generación y nosotros seguimos el mismo procedimiento hace muchos años. Desde que se comenzó a fabricar aguardiente en esta zona porque primero lo traían de Cuernavaca al principio, después se empezó a elaborar aquí porque empezaron a llegar los primeros alambiques, o sea los primeros destiladores. De alguna u otra forma todos hemos probado este destilado, pero ¿cómo es que se prepara? El inicio es extraer el jugo de la caña, bueno después de eso hay que tener contenedores o tinas donde ya previamente está cultivado la cascarilla de salvado, o sí, lo que es el salvadillo, ahí llega el dulce, el jugo de la caña y ahí es donde comienza el primer paso de fermentación, ahí comienza a fermentarse, ya cuando se fermentó ya que empieza ya a llegar a sus horas de madurez, ya entra el proceso de que se le nombra este tepache, ya cuando ya está listo ya para su destilación, pero eso lleva aproximadamente de tres días más o menos. Tres días fermentándose para obtener esta cristalina bebida, pero aún falta el paso más importante, la destilación. Lo que pasa aquí es que al llegar, acá donde se bombea, al recipiente que tiene ahí que pasa por gravedad, entonces comienza la cocción, empieza a metersele fuego al alambique, precisamente a su olla, que es la que tiene en la parte inferior, luego de ahí al entrar en ebullición el agua se abre la llave del tepache, pero como el tepache o el jugo de la caña hierve o entra en ebullición antes que el agua, pues al encontrar que está hirviendo el agua, hierve antes, entra en ebullición y sube, sube por los captadores, pasando por el turbante en forma de vapor, luego al llegar al condensador que está en un recipiente con agua fría, al llegar a lo frío se convierte en líquido, pero al pasar de los captadores en todo el cuerpo del destilador es este vapor. Ahí como la ves inofensiva te hará bailar solo si no la tomas con moderación, artesanal y de gran calidad, como todo producto que se elabora en Veracruz. Está fuerte güey.